y las que se sigan conectando, así es que saludamos nuevamente a todo el mundo, Shabbat Shalom desde Davenport, Florida, ya les dije que amaneció sumamente frío en esta mañana y probablemente por eso la comunicación también está media extrañita hoy, a lo mejor está congelada por dentro y no lo sabemos, viste, no me tomé hoy la pastillita del payaso tatín y como quiera estoy haciendo payaserías pero hay que reír, hay que tomar las cosas con calma y fluir según van pasando las cosas pero les comentaba que comenzamos en esta mañana y les invito a que me acompañe vamos a leer parte de la oración que hizo el rey David en segunda de Samuel capítulo 22 desde el versículo 2 al versículo 7, dice así la palabra del eterno Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador, Elohim mío, fortaleza mía, en él confiaré mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío, de violencia me libraste invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos me rodearon ondas de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron ligaduras del Seol me rodearon y tendieron sobre mí lazos fuertes en mi angustia invoqué yo a Jehová, clamé a mi Elohim, él me oyó desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos qué hermosa esperanza verdad tenemos al leer esta oración que es hermosa si uno sigue leyéndola es larguísima, es hermosa precisamente como el rey David clamó al padre por un momento tan difícil que lo estaba pasando pero clamó por liberación, clamó por protección, clamó al eterno para que el eterno estuviese con él en todo momento y es maravilloso como en esta oración él puede describir todo lo que él estaba pasando pero a la misma vez describir el poder, la magnificencia, la autoridad, la soberanía del padre y reconoce de dónde viene su fortaleza, reconoce de dónde viene su refugio es una cosa impresionante porque él es como si él se sienta y se describe todo lo que está sintiendo pero a la misma vez eso no evita que él pueda dejar de reconocer que por encima de lo que él está sintiendo mayor es el padre, soberano sigue siendo y más poderoso como canta Benjamín mi Dios es más grande, mi Dios es más fuerte, no hay nadie como él, como él no hay otro y por eso quise compartir en esta mañana esa primera parte de la oración y si usted nunca ha tenido el tiempo de leerla, le invito a que la lea completa y medite sobre todo lo que el rey David estaba hablando aquí y nos sorprenderemos de que siendo el rey de Israel ¿verdad? siendo él, teniendo él la honra de llegar a ser el rey de Israel no estuvo exento de muchas cosas que usted y yo hoy en día pasamos y muchas veces nos preguntamos padre, después de tanto tiempo que te conozco otra vez, después de tanto tiempo sirviéndote aquí estoy, ¿hasta cuándo vas a seguir bregando conmigo? ¿Cómo va a ser este proceso? ¿Qué tiene que ver todo esto con tu voluntad? y no nos queda de otra que seguir proclamando la grandeza del Eterno y esperar la bendita palabra esperar pacientemente y lo dije así porque es la parte que más nos cuesta, ¿verdad? pero le damos gracias al Eterno en esta mañana Señor, gracias, gracias Padre porque una vez más a ti te ha placido Señor, soplar aliento de vida sobre cada una de nosotras gracias Eterno porque te has complacido mi rey en abrir nuestros ojos porque en tu misericordia Señor te acordaste de nosotros inclinaste a nosotros tu oído has escuchado el clamor de tu pueblo y continúas haciendo obras y prodigios en medio de tu pueblo Señor, en esta mañana nos presentamos delante de ti por los méritos y en el nombre de tu hijo Yeshua el Mesías para darte gracias por un Shabbat más te agradecemos por la vida te agradecemos por la salud te agradecemos por la oportunidad que tú nos das de ver un día más tu mano obrando como nosotros tal vez nunca pensamos o imaginamos abre nuestros ojos para mirar tu palabra y encontrar las maravillas ocultas en ella abre nuestros ojos para que nos podamos mirar a nosotros mismos a través de ella y corramos como decía el salmista muéstrame y enséñame tus mandamientos y estatutos y mi alma correrá en pos de ellos que así sea Eterno que podamos correr en pos de tus mandamientos que podamos avanzar nuestros pasos Padre Celestial para acercarnos a ti que podamos acercarnos Señor con la esperanza puesta en Yeshua nuestro Mesías de que Él nos dejó un modelo a seguir y ciertamente nos ha dejado el Ruach Jacobes tu santo espíritu quien nos lleva y nos guía a toda la verdad tu santo espíritu quien nos da convicción de pecado tu santo espíritu que nos alienta nos conforta nos consuela nos guía Señor siempre a la obediencia si algún día o en algún momento nos vemos tentados hacer algo en contra de lo que tú escribiste definitivamente no proviene del Eterno no proviene de tu santo espíritu porque el espíritu de Elohim nunca nos llevará a desobediencia sino por el contrario nos va a redarguir para que nos arrepintamos y volvamos a ti en obediencia gracias te damos Eterno porque podemos unirnos una vez más en este Shabbat gracias por estos medios de comunicación que hacen posible que semana tras semana este grupo de mujeres Señor que representan generaciones nos podamos unir no importa donde estemos en el mundo gracias Padre por los medios de comunicación gracias por las hermanas que se conectan gracias por las hermanas las maestras Señor amado que están dispuestas siempre a traer una palabra de enseñanza Señor gracias Señor porque todas ponen su mano en el arado de alguna manera u otra para que como un solo mecanismo un solo cuerpo podamos continuar funcionando te presentamos y te damos gracias Señor cada una de las peticiones de nuestras hermanas gracias Señor por las buenas nuevas de el esposo de la pastora María Román que todo ha salido bien Señor amado y vas recuperándose y ya con el favor tuyo y mañana ya se le dan de alta gracias Padre gracias porque en medio de tanta situación adversa todavía vemos como tu mano se mueve a favor de tu pueblo como tienes misericordia y tienes bondad Señor así mismo Señor amado sobre el papá de nuestra hermana Silvia gracias por el milagro que hiciste en esta semana gracias porque ya está en su casa y te pedimos Padre que su recuperación también sea pronta Señor amado y que tú puedas suplir cualquiera que sea la necesidad en este momento Señor amado que aún a la distancia tú puedas Señor amado obrar de una manera especial en el corazón de nuestra de el padre de nuestra hermana Silvia y así Señor cada una de las peticiones de los testimonios que tal vez yo no no estoy al tanto pero las que están conectadas saben Señor pues saben a qué cómo tú has estado con ellos mi Señor y cómo tú has estado en cada hogar te damos gracias Señor hoy y cada día nos proponemos agradecerte y abrir nuestros labios como está escrito para proclamar las grandezas de nuestro Elohim para proclamar tus grandezas para que el mundo sepa que si es cierto como dijo Yeshua en el mundo tendremos aflicción más nosotras decidimos confiar porque Yeshua venció el mundo y si él venció nosotras podemos vencer te damos gracias oh eterno porque hoy somos parte de un hermoso convenio y te damos gracias Señor porque a través de tu palabra y el estudio de ella tú abro nuestros ojos para que podamos continuar viendo nuestra identidad que en muchas ocasiones Señor parece estar un poco borrosa o no la hallamos porque todavía venimos saliendo caminando saliendo de Egipto de cada una de nuestras culturas pero yo te pido Padre que por medio de tu Santo Espíritu que nos lleva toda la verdad que nos da el entendimiento y el discernimiento de tu palabra oh mi Rey en la medida que nosotras intimamos contigo y en la medida Padre que leemos tu palabra por favor Padre muestra la identidad de tu pueblo en cada una de nosotras que cada vez podamos identificarnos más y nuestra identidad esté más clara para poder servirte aún mejor en todo lo que podamos hacer te damos gracias en esta mañana en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado Yeshua nuestro Mesías el que esperamos ver regresar y sentarse en el trono en Jerusalén y desde Sion salga la ley te damos gracias Padre en el nombre y por los méritos de tu Hijo amado amén como les dije en esta mañana excusamos a nuestra hermana Evelyn que tenía un compromiso previo y también nuestra hermana Karina que está dedicada hoy a sus hijos y todo lo demás ya mismito a mí no me verán porque voy en las mismas tengo que regresar allá a la casa pero en esta mañana estará con nosotros nuestra hermana Lisa y nuestra hermana Evelyn adiós es que ve la foto veo a Silvia pero veo Evelyn nuestra hermana Lisa y nuestra hermana Silvia que van a estar ellas compartiendo sobre la porción de esta semana que no sé si alguno tuvo la oportunidad de ver nuestra hermana Lisa el miércoles pudo compartir también la porción en una congregación cerca de acá de nosotros y hoy pues van a continuar hablando así es que la porción de hoy se encuentra en Génesis 25.19 al 28.9 y ya sabemos como usted puede tener una pequeña idea ya lo que conoce a nuestra hermana Lisa sabe que ella pone un background que se relaciona con la porción así es que es un reto para usted si usted no ha leído la porción porque ella puso eso pero si usted le dio la porción la va a captar rapidito y tal vez va a tener una idea por donde ella va qué punto tal vez ella va a querer compartir en esta mañana pero sabemos que esta porción cuando se casa ¿verdad? y Isaac con Rebeca cuando concede Rebeca tiene que cosa dos nada más y nada menos que dos hijitos ya sabemos la historia ¿verdad? de Saúl y Jacob y vemos cómo se desarrolla en esta porción el carácter muestra un poco el carácter de ambos de sus hijos y la profecía que el padre ya le había dado que es lo que estaba pasando dentro de su vientre yo no me puedo ni imaginar porque yo nada más que con haber tenido a Bella y a Benjamín y cuando estos muchachos se retorcian adentro de mi vientre parecía así como una culebra que se movía y se metían por aquí no puedo imaginar dos criaturas en un mismo vientre y encima de eso ya estaban peleando yo no puedo imaginar cómo se sentía eso pero en esta porción vemos el carácter describe bastante el carácter de estos dos hijos y como uno de ellos sabemos muy claramente qué pasa cuando venden su primogenitura y a quién le dan la bendición y esa es la palabra que tiene nuestra hermana Lisa ahí detrás de ella blessing la bendición y es una porción muy muy interesante porque también si lo juntamos con la semana pasada como nuestra hermana Lisa estaba diciendo vamos a poder entonces entender mejor aún el concepto de los eventos que pasaron en esta porción porque parece que pareciera como que hubo un engaño para obtener una bendición ¿verdad? pareciera pareciera dije no se venga a estar alterando dije pareciera que hubo un engaño para obtener una bendición y finalmente cómo de esto se desarrolla y cómo nosotros podemos ver en esta porción el plan del padre desde el principio la promesa que le dio a Abraham cómo a pesar y por encima de los eventos que se muestran en esta porción lo que el padre dijo que iba a hacer lo hizo y cómo tú y yo nos encontramos aquí de Jacob salieron ¿qué? eso lo veremos más adelante ¿verdad? por eso esta porción empieza con generaciones toldot ay qué aburrido pastora yo no quiero saber la historia de las generaciones de quien era bueno pues créeme que si quieres encontrar tu identidad en el cuerpo del Mesías es necesario que estudiemos las generaciones para entender más allá de simplemente por qué me están contando de dónde salió este y de dónde vino aquel y por qué muy importante ¿usted alguna vez ha hecho la asignación del árbol genealógico? think about it cuántas cosas no descubrimos de nuestras familias que ni sabíamos haciendo un árbol de genealogía así es que sin más les dejo por aquí a nuestra hermana Lisa para que no nos dé palitos no 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 ella nos va a traer herramientas herramientas se ríe herramientas para poder nosotras entonces ir y estudiar y como hemos aprendido siempre tanto del pastor Walter de mi esposo de rico sobre todas las cosas ricos cuando lo conocimos siempre decía mire no me crea usted vaya y valide la información y eso se ha convertido en un eslogan muy bueno perdonen el spanglish no sé cómo decirlo en español porque es importante cuando yo estaba en el cristianismo la iglesia tradicional cometí el error de que no iba y verificaba las cosas y por eso después pues el vuelo fue tan duro cuando empecé a verificarlas pero es importante validar toda la información que nos dan a través de la palabra del eterno y que el espíritu santo sea quien nos dé el discernimiento el entendimiento de la misma y la confirmación así es que sin más bienvenida Lisa Shabbat shalom pastora Shabbat shalom a todas que están conectadas en el panel de mujer de valor para mí es un honor y un privilegio siempre lo digo de estar compartiendo esta plataforma con mujeres valerosas como son cada una de ustedes así que en la porción muy bien dijo la pastora dio un resumen acerca de los temas que esta porción trata y yo me voy a enfocar en los temas controversiales que tiene esta porción y digo temas controversiales porque muy bien aprendimos en nuestro pasado mientras estuvimos estudiando la escritura desde otra perspectiva algunos detalles que cubre esta porción que supuestamente presentan personajes claves como lo es Jacob y como lo es Rebeca como personas engañadoras como personas mentirosas y como personas que no con un carácter muy justo que digamos pero en realidad si estudiamos la legalidad de la palabra y el contexto cultural de las costumbres de su época y de las civilizaciones eso como que nos va a hacer un poquito de más sentido y es la forma como yo desarrollé específicamente estos dos eventos porque si nosotros saltamos versículos y saltamos capítulos y no podemos no podemos hacerlo para que nosotros podamos tener una idea general o de lo que cuál es el mensaje del mensaje en otras palabras así que siempre me voy a enfocar en la legalidad de las de las porciones esa es la forma como el padre a mí me lleva la legalidad de las porciones y pues para mí es difícil como querer separarme cada vez que estudio de estos conceptos y créanme que quizás les suene un poco aburrido pero en realidad vamos a descubrir grandes verdades y pues me voy a concentrar en estos dos eventos específicos más sin antes no podemos pasar por alto darle continuidad a la porción anterior y quiero dirigirte amada a Génesis capítulo a ver estoy acá veinticinco capítulo veinticinco quiero comenzar con Génesis capítulo veinticinco específicamente el verso siete que dice y esto fue cuando Abraham vivió o sea comienza o termina la porción de Jaié y Sara con la muerte de Abraham y la genología de Ismael y el verso siete dice y esto fue cuando Abraham vivió ciento setenta y cinco años entonces Abraham respiró por última vez muriendo a una edad madura un hombre viejo lleno de años y él fue reunido con su pueblo Isaac e Ismael sus hijos lo sepultaron en la cueva de Majpela en el campo de Fron el hijo de Soajar el hitita junto a Manré el campo que Abraham compró de los hijos de Jeh Abraham fue sepultado allí con Sara su esposa Abraham murió y Elohim bendijo Isaac su hijo e Isaac habitó cerca de de Biel la Jai Ro entonces desde el verso doce en adelante del doce al dieciocho que es el final de la parasha Jai y Sara comienza no es casualidad que comienza con la genología de Ismael y nombra todos los descendientes cuando usted tenga el tiempo vaya buscando estos nombres vaya buscando las regiones donde estos estos descendientes de Ismael se asentaron y usted va a descubrir otro mensaje en cuanto a la genología de Ismael esta porción comienza desde el versículo diecinueve en adelante con la historia con las crónicas con la generación del hijo de la promesa Isaac y tenga en cuenta que comienza con el matrimonio de él con Rebeca quiero comenzar este desarrollando también la porción con un pensamiento el pensamiento está tomado del rabino Ari Khan Morai Jajasi y este pensamiento está hablando acerca de la voz de Jacob y las manos de Saúl dice examinemos estos símbolos más de cerca mientras que la voz es una expresión de algo interno las manos son una expresión externa las manos son un símbolo de fuerza y la fuerza representa que es parte de una comunidad que el hombre comparte con el reino animal pero es la voz del espíritu que emana desde adentro de nuestro ser interior la voz lo que el hombre tiene en común con Elohim y es el resultado del soplo de vida del aliento que Dios impuso dentro de nosotros que anima da existencia y da identidad póngase eso en la mente que anima da existencia y da identidad al ser humano que el reino de Jacob sea principalmente de voz no deberíamos sorprendernos pero que el reino de Saúl sea principalmente de manos tampoco debería sorprendernos esta cita a mí me llamó mucho la atención cuando estuve estudiando esta porción ya que está nombrando específicamente características importantes en la vida de estos dos muchachos que nacen y comienza la para Shattel Dog desarrollándose desde el punto de vista de una casa una familia y cuando nosotras nos damos la tarea de estudiar la geneología de Adán que es el primer ser humano que el eterno creó para que se multiplicase y llenase la tierra como portador de la imagen divina del eterno sabemos cómo es que comienza en un lugar un espacio sagrado donde había todo y completo perfecto orden Adán tenía una relación ininterrumpida con el creador del universo y porque se introdujo el caos el desorden dentro del espacio sagrado la humanidad comienza un periodo de decadencia y todos los descendientes de Adán comienzan o heredan esta misma este sentir hacia estar atraídos a cometer el mal el yetzer el yetzer sahara yetzer hará entonces existe una frase dentro de los sabios de las escrituras los sabios de la de la Torah que el fruto de los hijos de la gente justa en este caso tenemos a Isaac un hombre justo el hijo de la promesa y Rebeca esta mujer con las características en par con la matriarca Sarai que llenó las las calificaciones de de la difunta madre de Isaac y se convierte en la próxima matriarca el fruto de los hijos de la gente justa son las buenas nuevas y los hijos no solamente son la extensión de nuestro ser cumpliendo con el primer mandamiento que el eterno le dio a la primera pareja sino que solamente o o o también son nuestros herederos pero algo interesante que debemos de de recordar que nuestros hijos son el fruto que traemos existencia y son los que llevarán fruto de generación en generación y en generación y es precisamente la historia de las crónicas geneología o generaciones tordor que habla específicamente de el resultado del nacimiento de este fruto que fue intervención divina ya que sabemos que Rebeca nació con la condición de esterilidad porque yo digo que nació con la condición de esterilidad porque cuando ellos se casaron la escritura es clara Isaac tenía 40 años y estuvieron 20 años sin procrear su linaje sin perpetuar la promesa que Isaac había heredado entonces Isaac ora al eterno por su esposa y es el eterno quien abre el vientre de su esposa tordor es el acto el fruto de este nacimiento el fruto y las obras que van a llevar a cabo estos muchachos porque los lleven a Génesis capítulo 25 cuando leímos que Abraham vivió 175 años puesto que si hacemos la matemática correctamente amada Génesis 21 5 nos dice específicamente que cuando Isaac nació Abraham tenía 100 años lo que significa que tenía 75 años cuando muere su padre Abraham si él tiene 40 años cuando se casa y 60 años cuando nacen sus hijos gemelos entonces esto nos dice una clave son las líneas entre las líneas que debemos de aprender a leer en la escritura esto nos indica amadas que Abraham pasó tiempo con sus nietos pasó alrededor de 35 años no tan solamente con 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 sus hijos y su nuera sino 15 años con sus nietos esto nos indica a nosotras que Abraham fue de influencia en la educación de sus nietos y quiero que mediten en la cita que le describí al principio en cuanto al reino de Jacob y el reino de Esaú cómo es que Esaú se caracteriza por la expresión externa de sus manos y cómo es que el reino de Esaú se caracteriza por la voz quién está detrás de esta voz y estos son los conceptos que en esta parasha o en esta porción está desarrollando pero lo que la historia y la lucha que comienza en el vientre de esta mujer y sabemos que los vientres de las mujeres en las civilizaciones antiguas eran eran importantes que las mujeres pudiesen procrear el linaje de su familia para perpetuar el nombre y el honor del clan o la tribu a la cual pertenecían porque sabemos que estas civilizaciones eran nómadas pero eran campamentos grandes no era una familia chiquita de cuatro sino que eran campamentos grandes y sabemos que Isaac fue el que heredó toda la herencia de su padre Abraham Isaac se convierte en el patriarca del campamento que tenía Abraham y sabemos que el campamento que tenía Abraham era un campamento numeroso sobre la historia de Esaú y que Jacob en el vientre de su madre Rebeca como dijo la pastora ahorita ya ellos tenían una lucha de supervivencia había una enemistad dentro de ellos que cuando ellos naciesen la iban a proyectar a los futuros descendientes sabemos que los descendientes de Esaú salen los edomitas los ismialitas y los árabes y de los árabes hay una ramificación donde sale la religión musulmán versus la descendencia de Jacob que es el reino con las tribus de Israel y vemos cómo es que esta enemistad todavía prevalece hasta el día de hoy más adelante la porción en el capítulo 27 nos está enseñando cómo es que este enemistad y las raíces de amargura se apoderaron del corazón de Esaú porque ya desde su juventud él había desechado la instrucción no tan solamente de su madre de su padre sino también de su abuelo Abraham que estuvo 15 años con ellos enseñándole y transmitiéndole los valores que él había heredado de sus antepasados porque aunque la Torah no había sido escrita en la época de nuestros patriarcas sino más tarde cuando nosotros empecemos a estudiar el libro de Éxodo es interesante que la misma escritura en el libro de Génesis nos da un precedente legal de que Abraham obedeció la voz del Eterno y guardó sus estatutos mandamientos preceptos y leyes que fue lo que Abraham guardó la instrucción que el Eterno le dio a Adán en el Edén se suponía que Adán en su condición perfecta transmitiera estos mismos valores a sus descendientes y las generaciones estuviesen aprendiendo de los mismos valores que fueron instruidos por el mismo Eterno en esta relación que no había interrupción usted se imagina más a tener esta relación con el creador del universo sin ninguna interrupción sin ningún intermediario y pudiese tú hablar y escuchar la voz audible del Eterno todos los días como tenía ese privilegio Adán si amada esto esto es algo que ningún ser humano ha podido gozarlo de la misma forma como lo tenía Adán tenemos ahora el intermediario que es nuestro Mesías Yeshua y a través de sus méritos nos presentamos ante la presencia del creador del universo Adán tenía el privilegio de tener esta relación panín a panín y luego sabemos que cuando vayamos a estudiar el libro de Éxodo tenemos el personaje de Moisés que ningún otro hombre en la historia de nuestro pueblo ha tenido el mismo privilegio como lo tuvo Adán se suponía que esta transmisión oral si pudiéramos decirlo de esta forma de los valores de los mandamientos preceptos y leyes que Adán aprendió se transmitieran de generación en generación Abraham sabemos que aunque nació y se crió en un ambiente rodeado de corrupción y rodeado de inmoralidad de acuerdo a las costumbres que se practicaban en Mesopotamia en aquel entonces él pudo preservar su integridad él pudo preservar su justicia su integridad su lealtad su obediencia al Dios que le habían enseñado que sabía que no tenía imagen sabemos aquí que Abraham al estar estos 15 años involucrado en la educación de sus nietos ellos sí aprendieron los valores ellos sí aprendieron las leyes y los estatutos y los mandamientos que como familia se suponía que siguieran perpetuando a sus descendientes mientras estuviesen naciendo sus hijos por eso vemos que la historia de nuestros patriarcas fueron hombres y las mujeres matriarcas fueron mujeres que dentro de su época se distinguieron en su forma de vivir y es por esto que me atrevo a decir y esta es mi opinión personal de que Saúl sí conocía lo correcto pero decidió no hacerlo entonces esto nos da a pensar a nosotras cómo es que a través del tiempo en esta familia en esta casa y lo podemos lo podemos comparar con nuestros hogares hoy en día como yo enseñaba el miércoles en la congregación Roque Eterna qué difícil es a nosotras como madre ver que tú has sembrado la semilla de la palabra en el corazón y en el terreno fértil de nuestros hijos y ver cómo cuando ellos van creciendo se van desviando del camino que nosotros pavimentamos para que ellos caminasen este fue el caso del hogar de Isaac y Rebeca mientras ellos iban creciendo Rebeca había recibido unas palabras de parte del Eterno que ella guardó en su corazón ella los recibe y sabe que vienen de parte del ser divino a quien ellos deciden adorar pero ve y espera que cuando nazcan estos muchachos sabemos que Esaú nace primero en esta porción vemos cómo hay un favoritismo en los padres porque Isaac se concentra en su hijo primogénito Esaú pero Rebeca teniendo el conocimiento previo amada y esto no lo podemos pasar por alto teniendo el conocimiento previo y no es que ella hizo favoritismo sino teniendo el conocimiento previo ella invierte la educación de su hijo menor ¿por qué invierte la educación de su hijo menor? porque sabemos que en las épocas de estas civilizaciones la madre era la responsable de la crianza de educación de los pequeños hijos mientras que ella cuidaba de todas las cosas que tenían que ver con el hogar una de sus responsabilidades era educar a sus hijos al ver que Esaú prefiere estar fuera del hogar fuera en los campos y desarrollarse como un diestro cazador entonces ella decide invertir en la educación de su hijo teniendo el conocimiento previo de las palabras que el eterno le dice a ella hubo una diferencia de carácter en el crecimiento de estos dos jóvenes y la misma porción aquí dice un día por ejemplo en Génesis 25 que esto es lo que quiero desarrollar antes de pasarle a la hermana Silvia y el tiempo se nos va a llamar quizás no pueda desarrollarlo todo pero en Génesis 25 es clave porque aquí es que viene el evento que marca la historia de estos dos jóvenes y digo jóvenes porque tenemos que tener en cuenta lo que les dije al principio que Abraham estuvo 15 años con ellos antes de que muriese no eran adultos cuando pasó este evento adultos en el sentido de que no eran mayor de 21 años sino alrededor de 15 16 años adolescente Génesis 25 el 29 al 34 es donde habla acerca de los derechos de la primogenitura y es clave el versículo 31 porque dice primero véndeme este día los derechos de primogenitura esto es un pedido de Jacob a Esaú pero la escritura dice un día y quien estaba cocinando un guiso de lentejas era Jacob porque Jacob estaba cocinando un guiso de lentejas y quise usted ir a un guiso de lentejas no es algo importante si es importante amada en el sentido de que ya está Pepín apoyándome en lo que estoy diciendo es importante ya que cuando estudiamos las costumbres de estas civilizaciones se acostumbraba y por eso hice énfasis antes de desarrollar la porción en el evento que ocurrió antes la muerte del patriarca de la tribu de la casa Abraham se acostumbraba en las costumbres de este fúnebre de preparar un plato específico para toda la familia durante el periodo de luto que se establecía para para el familiar que había muerto y es interesante que yo descubrí que dentro de las culturas del antiguo medio oriente el guiso o la sopa de lenteja era uno de estos platos pero que el primogénito se suponía que fuese responsable de cocinar este guiso y entregarlo porque el primogénito representaba la fuerza la virtud el valor y la responsabilidad del heredero de la familia y vemos aquí que Jacob se encargó de esta responsabilidad porque Saúl vino del campo exhausto él estaba cazando o haciendo no se sabe porque la Torah no lo menciona pero entonces ya estos jóvenes ya sabían quién era el que era responsable y quién era el que se se libraba de su responsabilidad y sabemos que Saúl era el próximo en línea pero su su forma de ser no lo calificó como el heredero de la primogenitura por eso es que Jacob le pide los derechos de la primogenitura y los derechos de la primogenitura incluía una herencia eran dos dos partes incluía la herencia y incluía una bendición entonces Saúl lo jura porque él está pensando en su estómago él tiene hambre pobrecito él estaba en el campo entonces el juramento dentro de esta cultura es interesante que no 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 invertimos en en estudiar estos conceptos pero el juramento que se hizo aquí en el verso 33 no se hacía si no fuese a través de dos testigos o más invocando también en nombre de su deidad esto se convierte entonces en una transacción legal que lo vincula a Esaú y a Jacob de que lo que le pertenecía a Esaú ahora legalmente le pertenece a Jacob lo que habíamos aprendido anteriormente de que Jacob fue un tramposo y se dio con esta oportunidad y aprovechándose para los derechos de la primogenitura no es así puesto que legalmente se dio una transacción y Esaú estuvo de acuerdo no fue que Jacob les robó ni lo engañó sino que Esaú estuvo de acuerdo y el versículo 34 es clave amada dice demostró Esaú que poco valoraba su primogenitura porque él comió bebió que esto es también otro procedimiento de lo que es entrar en un convenio entre dos personas se hace un juramento se invoca en nombre de sus deidades y hay una comida entonces él come bebe y sigue su camino como si nada no importase para este entonces ambos eran jóvenes o sea la inexperiencia el hecho de que tú estás haciendo lo que te parece tus obras son lo que te van a caracterizar y este es el hecho en el caso de Esaú entonces la primogenitura era una herencia que era dividida y era la práctica que se acostumbraba a hacer en el antiguo medio oriente y cuando estemos estudiando ya al final de Génesis vamos a ver también la bendición que Jacob le da a sus hijos la ley del primogénito es bien clara y esto está en Deuteronomio 21 del 15 al 17 que habla acerca de reconocer el primogénito así que haya hijos de otras mujeres envueltos pero le tenía que dar la doble porción de la herencia porque él era el principio del vigor y pertenece al derecho de primogenitura por ser el primero pero hay una cláusula en cuanto a esto puesto que el primogénito usualmente recibía una doble porción del padre pero tenía que cumplir con sus responsabilidades porque el primogénito se suponía que se convirtiera en el próximo líder de la casa paternal teniendo una responsabilidad sobre sus hombros de cuidar de todos los bienes de toda la herencia de los miembros de la familia e inclusive la familia extendida que se añadiera después de la muerte del difunto pero sabemos que existían cláusulas en estos convenios y una de las cláusulas era que el el patriarca podía cambiar de opinión antes de llegar a su muerte y bendecir a aquel de entre de sus hijos pudiese calificarse como responsable para poder heredar los derechos de la primogenitura y esto lo vamos a aprender en el caso de Jacob que de entre todos sus hijos él escoge a José que no era el primero en nacimiento en el en el orden cronológico mas si fue el primer hijo que nació de su esposa Raquel entonces vemos aquí que él escoge a José porque fue el mejor calificado según a sus ojos y sabemos que aquí en el caso de Esaú y Jacob mientras ellos van creciendo van demostrando quien es el que verdaderamente es el heredero calificado mas vemos aquí una acción de parte de los padres mientras Rebeca invierte la educación de su hijo menor Isaac solamente ve que su hijo es un hombre que se va desarrollando y creciendo y es hábil y desarrolla destreza que a sus ojos le parecen bien mientras que hay una doble apariencia en la vida de Esaú que su padre ignoró después de este evento pasan años en la edad adulta y cuando viene el el día en que Isaac decide verdaderamente bendecir a su primogénito manda llamar a Esaú porque en su mente estaba bendecirlo a él sabemos que la escritura hay varios versículos que están hablando acerca del por qué el eterno rechaza Esaú y elige a Jacob y es no debemos de nosotras interpretarlo como si Dios tuviera favoritismo puesto que nuestro Elohim no tiene excepción de personas pero debemos de tener en cuenta que la fidelidad y la lealtad es la forma en que el ser humano le demuestra al eterno su amor son nuestras obras por eso desde el principio dije las manos de Esaú son los que lo caracterizan y la voz es lo que caracteriza a Jacob hay términos que están paralelos en todo el patrón de la escritura y es interesante que Yeshua mismo dice que si tú me amas en otras palabras si tú has juramentado lealtad fidelidad obediencia entonces la forma como tú vas a demostrar ese amor es guardando los mandamientos o se esperaba de Esaú que estos valores que fueron transmitidos por su abuelo por su padre y su madre él los llevara a cabo para demostrar que estaba calificado y era un muchacho responsable para recibir la herencia pero sabemos que su lealtad ya había sido contaminada había sido diluida sobre la importancia del compromiso mutuo y la lealtad es el contexto de el amor bíblico la definición de amor bíblica siendo el fundamento de una relación como se entiende en la escritura específicamente en la parte de los convenios llega el día en la vida interviene en la vida de estos dos muchachos puesto que cuando se van desarrollando los eventos en Esaú y en la vida de Jacob Rebeca está pendiente de ese día porque Rebeca está pendiente de ese día por la información o las palabras del eterno que fueron claves para que ella entrara en acción Rebeca según seguramente había estado informada del evento que había pasado en los días de la juventud efectivo cómo fue que Esaú no le importó vender en una transacción legal sus derechos de primogenitura a Jacob simplemente por satisfacer su hambre carnal entonces cuando más tarde Esaú se casa con mujeres que le habían sido prohibidas se casa porque quiere casarse nos está dando a nosotras clave de cómo es que Esaú decidió hacer alianza con mujeres hititas con mujeres cananeas con mujeres ismianitas que tenían un historial pagano dentro del contexto legal de las escrituras Esaú demostró que el Dios que la familia había adoptado por su deidad no era suficiente fue desleal al convenio de su abuelo que el eterno había hecho a través de Abraham y de su padre Isaac Soé se suponía que heredara las promesas de este convenio y decidió ser desleal por eso en Génesis 26 es clave que dice que cuando Esaú tenía la misma edad de su padre cuando se casó con su mamá tomó esposas hititas y estas mujeres fueron la clave para atraer el caos dentro de la familia de Isaac y Rebeca cuando llega a este plan ella se está enfrentando en el problema de sus hijos pero había algo en su interior que necesitaba perpetuar y ese fue el plan la promesa que se le había dado a su suegro Abraham Rebeca en su sabiduría toma un plan en acción y actuó con motivos puros para poder cumplir la voluntad del eterno que había recibido antes del nacimiento de sus hijos o las acciones tienen consecuencias cualquiera que sean sus motivos pero ella sabía que Isaac ya había tomado la decisión de bendecir Esaú sin importar cómo Esaú había crecido y lo que él estaba haciendo y una vez que la bendición del patriarca era pronunciada no podía ser revocada ella se da de este plan saca las vestimentas mejores de Esaú que las vestimentas mejores de Esaú acordémonos que él era el primogénito en toda tribu en todo plan patriarcal en esta época las las vestimentas especiales eran entregadas al que iba a ser el heredero de la primogenitura para que no hubiese ningún problema de que todo el mundo lo reconociera como el próximo patriarca Rebeca tenía estas vestiduras viste a Jacob con las vestimentas de Esaú y ella siendo pastora fíjese siendo ella pastora los pastores de esa época cuando había un corderito o una abejita o un cabrito que quedó huérfano lo que ellos hacían era que degollaban a la madre que había muerto y ponían la piel de la mamá en los corderitos huérfanos y trataban de que otra madre del rebaño los adoptara en este caso Isaac ya había estado ciego él dependía de los otros tactos su olfato y sus y sus manos en esta ocasión aunque la voz era de Jacob él en su mente tenía bendecir a su primogénito por eso amada cuando él va tocando y va preguntando puesto que Isaac quería asegurarse de que su hijo primogénito recibiera la la bendición de la primogenitura y sabemos que Rebeca como una mujer justa dedicó su vida en esta promesa y le dio a Isaac la oportunidad de bendecir al heredero correcto ella actuó de una forma responsable para que no se echara a perder la semilla de Abraham es interesante de que en Génesis 27 en los versículos 21 al 27 que quiero que te des la tarea Isaac está haciendo algunas preguntas claves porque tenía sospecha y duda del que estaba delante de él quería asegurarse que era su primogénito porque en su mente el único que debía de recibir esa herencia era su primogénito pero termina bendiciendo a Jacob y esa bendición no podía ser revocada y lo bello de la bendición fue que le entrega no tan solamente lo material la fertilidad de la tierra sino que dice el dominio de otras naciones la descendencia el que maldijere la descendencia de Jacob sería maldito y el que bendijere la descendencia de Jacob sería bendito las mismas palabras que el eterno le había dicho a Abraham cuando hizo su convenio estos son elementos típicos de una bendición patriarcal y no necesariamente tienen o están relacionados con una herencia material pero dentro de la jurisdicción de los que son convenios legales en esta cultura sabemos que habían beneficios y el eterno prometió bendecir esta descendencia y la supervivencia de Jacob era vital por eso aunque quizás Isaac tenía en su mente bendecir a su primogénito quien escoge el primogénito desde el vientre de la madre no fue Isaac sino que fue el mismo eterno aquí Génesis en esta porción nos está enseñando la importancia de que nosotras sigamos el plan que el padre nos ha entregado a través de su escritura para perpetuar a nuestras generaciones y que estemos pendientes amadas como madres y como padres a nuestros hijos puesto que esta porción es clave al final Esaú quería la bendición pero ya la bendición había dada y llora amargamente y se decide perseguir a su hermano y matarlo por eso al final de esta porción Jacob fue mandado a la casa de Arán para que buscase una esposa aquí es que se va a desarrollar el plan del eterno en la vida de Jacob como individuo y se perpetúa la promesa a través del primogénito que el eterno había escogido desde antemano en otras palabras Jacob no es tramposo y Rebeca mentirosa sino que ambos todos estos eventos se desarrollaron bajo la dirección del plan divino y aunque suene chocante para nosotras todo lo que se desarrolló el caos orden y vuelvo otra vez el caos fueron por la elección de Saúl de decidirse aliarse con mujeres que tenían adoración a otros dioses y ser desleal al pacto y convenio que el eterno tuvo con su abuelo ¿no te ha pasado amada que tú tienes una oportunidad de esas oportunidades que no se repiten en la vida y por alguna razón por nuestra decisión echamos a perder todo aprendamos de Saúl amada y no sigamos su carácter ni su parecer Shabbat Shalom Shabbat Shalom Liza de verdad que esto hay que escucharlo y escucharlo y escucharlo y unirlo con la del miércoles y con la del pastor en inglés que también está exquisita usted necesita sacar tiempo en su semana para repasar todo esto hasta que llegue al punto que vaya junto con nosotros estudiando durante la semana y los sábados ya esté lista para hacer preguntas en relación a la porción no lo tome liviano observe como el carácter de Rebeca el que ella conociera y tuviera la intimidad correcta con el padre le dio la ventaja y no es lo mismo cuando Sara puso Agar al servicio de Abraham fuera del plan del eterno a cuando Rebeca siguiendo el orden correcto usa su táctica para lograr el resultado que el eterno quería que fuera así que dentro del propósito o fuera del propósito muchas veces nos fijamos en la mentira o nos fijamos en una manipulación y nos llama tanto la atención que nos quedamos ahí y perdemos la verdadera esencia aliza Hebreos 12 16 dice que no haya ninguna persona inmoral ni profana como Esaú que vendió su primogenitura por una comida y dice que Esaú era profano la palabra que se encuentra en esta traducción griega se tradujo como profano pero es bebelos y en la traducción de los 70 se puede encontrar esta misma palabra en primera de Samuel 21 5 como Hol la traducción de la palabra hebrea Hol que significa profano común y viene de una raíz que significa hacer hueco perforar vaciar dañar romper esto nos enseña que Esaú era una persona vacía por dentro con una imagen de respeto por fuera que no hacía diferencia entre lo sagrado y lo común que no valoraba su llamado espiritual como sacerdote y que solo vivía para llenar sus deseos naturales cualquier parecido con algunos estilos de vida hoy no es coincidencia tome acción mírese en este espejo dice también que además de que no valoraba su llamado espiritual como sacerdote solo vivía para llenar sus deseos naturales sin importarle las consecuencias futuras apreciaba más lo material y el placer que los valores santos y eternos despreciaba todo el plan de redención que había sido revelado a Abraham y a Isaac con su manera de ser dañaba la imagen del eterno y no podría ser ni el representante de la familia del eterno ni el canal de bendición para todas las naciones o sea se descalificó el mismo aunque en el mundo natural él era el primogénito se descalificó y esto es extremadamente importante yo quiero que esta palabra descalificarte la escribas en tu libreta en letras grandes y la subraya porque en ocasiones nosotros mismos nos salimos fuera del cerco de protección nos descalificamos cuando intentamos tomar en nuestras manos el plan del eterno ayudándolo empujándolo y perdemos de perspectiva cuando es que realmente tenemos que ponerle las manos al asunto y es antes ¿verdad? entonces quiero quiero que veamos también que una de las cosas que me llamó mucho mucho la atención de esta porción fue que tengas cuidado con las necesidades del cuerpo hambre cansancio lujuria porque se convierten en un peligro para el reino te vuelves desleal capaz de robar engañar maltratar pero si tú aprendes a dominar la carne entonces le eres útil al reino toldot o toledot generaciones si usted es de apellido toledo en esta porción usted se la debería saber de memoria porque usted tiene la responsabilidad de legar a las generaciones futuras esta enseñanza y cada uno de nosotros tiene una función en el reino y parte de lo más importante que yo encuentro como función de las mujeres es precisamente instruir a las generaciones futuras sobre lo que los antepasados hicieron bueno y malo de forma tal que no sean repetidos los errores mire dice el refrán que en guerra avisada no muere gente si a usted le avisan que viene una guerra a usted que va a hacer va a encerrar los rifles en el laundry y va a salir con las manos abajo no usted se va a pertrechar usted va a asegurarse que tiene balas que tiene todo lo que necesita para pelear en una guerra pues precisamente eso es lo que hacemos cuando nosotros conocemos la Torah cuando nosotros estudiamos intimamos con el rey porque si si te das cuenta Rebeca tenía una pelea en su vientre y ella no sabía yo no me imagino unos gemelos peleando en la panza eso debe ser horrible si apenas un dolor de estómago nos tiene la noche en vela imagínate dos seres literalmente agarrándose las manos dentro de ti pero ella tenía varias opciones ella pudo haber abortado el embarazo y haber dicho no esto se queda aquí y estos dos no van a vivir ella pudo haber levantado las manos y haber dicho sácalos de mi padre quita esto déjalo hasta aquí prefiero no tener hijo pero sin embargo ella fue y consultó al eterno leí en estos días un post en facebook y me dolió literalmente en el tuétano de mi hueso una joven millenial dice la generación que toleró el machismo el feminismo el maltrato nos dejó a la deriva sin dirección espiritual y ahora nos llama la generación de cristal por si no lo saben eso somos nosotros los padres que ensimismados en el progreso desmedido perdimos de perspectiva que nos tocaba enseñar a las generaciones futuras entrenarlas para este tiempo abandonamos y abortamos la misión y ahora decimos es que ellos son de cristal es que ellos están ahí de cristalito en la era de la información que es la que tú y yo estamos viviendo que tenemos acceso por todos lados a información cierta buena valiosa que nos apoya a entender oye que es delicia estudiar las porciones y poder buscar los recursos y abrir los diccionarios pero también sabes que en el internet y en el acceso a la información viene mucha basura para tu mente y para tus oídos el propósito de lograr reacciones y conducirnos hacia el lugar de la agenda de sabrá Dios quién y sabrá Dios qué Dios verdad cuando tú tienes acceso al internet y te llega una información lo primero que tú debes pensar es quién publicó esto y con qué motivo lo publicó si usted lee las publicaciones en relación a la palabra siempre va a ver que dice los copyright le pertenecen al eterno esto es para compartir haga su donación para que podamos continuar ahora cuando usted le envían un video que no tiene fecha no tiene quien se vio está ahí una nube oculto que usted le da a compensar de dónde viene esto porque se tiene que esconder verdad entonces nosotros vamos a empezar a crear ciertos filtros en la información que está entrando a nuestra mente pero no podemos perder de vista que nuestra lucha no es contra carne ni sangre sino contra principados potestades y huestes del mal el hecho de que en esta era de la información la psicología ha intentado atacar de forma tal espiritualmente al núcleo familiar al punto de hacerte creer que como papá no tienes la autoridad para corregir a tu hijo cuando la Torah te dice si roba cortarle la mano y no le vamos a cortar la mano a nadie estamos hablando de que la severidad con la que el eterno está funcionando es literalmente como nosotros deberíamos guiarnos ahora bien no es para que le cortes la mano a tu hijo si roba es para que le enseñes los valores a tu hijo al punto de que tu hijo cuando le toque escoger por una necesidad de su cuerpo no sea capaz de robar y aquí la diferencia cuando dice que Saúl se crió en el campo o sea estaba en Puerto Rico diríamos al garete no sé cómo se dirían otras nacionalidades mientras que Jacob estaba cerquita de su madre siendo instruido o como decimos en Puerto Rico cuidado protegido cómo están tus hijos hoy en día si tú estás en crianza tú necesitas estar constantemente evaluando lo que tus hijos están viendo escuchando quién los está entrenando y para qué sabes una de las cosas más fuertes para este tiempo como dice Elisa es ver que tú los instruiste bien y ellos escogieron otra cosa pero amada mujer de valor si tú entiendes que tú le sirves al Dios el león al altísimo él ve en los secretos no hay conspiración que él no pueda ver y ponerle un alto él ve los corazones sabe las intenciones es más no está la palabra en la boca de quien atenta contra ti o tus hijos y él las conoce todas si tú estás clara en esto ahora tú tienes que posicionarte y llevar tú la voz cantante en el establecimiento del reino en tu casa porque tú eres el vientre que ha de parir a los hombres y mujeres espiritualmente para el mañana y quizás no puedes influenciar a tus hijos porque están lejos pero tienes a tu alrededor alguien a quien sí puedes influenciar mientras alguien influencia al tuyo de la misma forma que tú lo estás haciendo una de las razones que más a mí me cautivó cuando empecé a estudiar la Torah es que Deuteronomio decía para que tanto a ti como a tus hijos y a los hijos de tus hijos les vaya bien él no estaba condicionando que a ellos les fuera bien a otra cosa que no fuera a mi obediencia por eso es que no te canses tú de obedecer de tú entrar más de deleitarte más en el Shabbat de deleitarte en obedecer si te estás sintiendo triste sal y busca un mandamiento que cumplir y un mandamiento te va a llevar a otro y te va a llevar a otro y cuando vengas a ver estás envuelta en la obediencia y en el establecimiento del reino se resolvió la situación y adiós depresión adiós ansiedad adiós dolor y adiós contratiempos que nos buscamos por estar tejiendo películas en nuestra mente en lugar de poniendo las manos donde las tenemos que poner entrénate hoy y mi llamado hoy va a ser mira contundente necesitamos verdaderas guerreras que se paren en la brecha para defender a sus familias a sus hijos a sus maridos que no estén dispuestas a ver como los demonios se llevan sus hijos agarrados por la cabeza que ahora en esta época que es una de las pruebas más grandes para el pueblo del eterno de separación de los santos y los profanos van a usar todas las estrategias y artimañas como tuvo que hacer Rebeca para enamorar a sus hijos más todavía de lo verdadero de los santos que van a aprender si es que te tienes que aprender canciones si es que tienes que hacer juegos lo que sea que tengas que hacer para que tus hijos entiendan la diferencia entre los santos y los profanos porque una de las cosas que pasaba con el Saúl era que no sabía distinguir entre lo que le agradaba al rey eterno y lo que no le agradaba por eso se fue a meter con Nimrod entonces muchas de nosotras estamos cansadas agotadas la crianza no es fácil es agotadora pero que tal si hoy como Rebeca como ella hizo en ese momento en lugar de ir a consultar al tarot al chama al internet al brujo la bruja a la lectura de mano a los caracoles en lugar de escuchar al adivino mal llamado profeta de camino que se sabe de ti hasta tu seguro social que tal si en lugar de ir hasta eso vamos y consultamos con Hashem como hizo Rebeca y vamos y aprendemos el protocolo para que Hashem nos muestra y nos revele exactamente qué es lo que está aconteciendo dentro de nosotros por qué esa lucha entre el bien y el mal al punto que nos muestra cuando nuestros hijos estén en peligro para que podamos caer rostro en el suelo y clamar por ellos y arrancárselos cada vez de la garra de las tinieblas y del mar es lo único donde podemos defenderlos puesto que llega un momento que ya no podemos caminar con ellos aunque el mundo piense que eres mentirosa que eres manipuladora que eres lo que sea vive en discernimiento vive en discernimiento encárgate de que estás caminando conforme a la voluntad del padre sabiendo que no hay potestad que se sujete ante el nombre de tu rey si tú no tienes el standing espiritual entonces aquí tenemos que hablar porque si tú no puedes ir delante del eterno y escuchar su voz para accionar entonces te toca torcer manipular amenazar coartar a tu descendencia para lograr tu propósito y esto es hacer lo mismo que hizo Sara cuando le dio agar es meter tus manos y traer maldición al plan del eterno dilatarlo retrasarlo complicarlo y tú no quieres complicar el plan del eterno tú quieres que el plan fluya como él lo decidió cuando hablamos del legado de Moisés hablamos de dejarle la guía a nuestra descendencia con la que van a enfrentar los problemas con la que resolverán sus matrimonios con lo que se van a relacionar con el prójimo pero si desde pequeños nosotros no creamos en ellos la disciplina el carácter de obediencia entonces vamos a tener adolescentes rebeldes que no saben sujetarse porque bien es cierto que de pequeño le puedes meter un cocotazo y se aquieta pero qué tal cuando tiene 14 15 años y ya no puede miren cuando leí esto en este estudio lloré mucho rato porque dice le hablamos a los chicos sobre el error que cometieron le pegamos luego los abrazamos y le decimos que le pegamos por su bien sabes que este es exactamente el mismo comportamiento que hace un adulto maltratante y luego cuando vemos a nuestros hijos metidos en relaciones tóxicas nos preguntamos pero por qué tolera que lo traten así exactamente lo mismo que nosotros sin querer y por falta de sabiduría y discernimiento les enseñamos tenemos que llegar al punto amada de que criamos con conocimiento y entendimiento a nuestros hijos no simplemente obedeces porque yo soy tu papá hay que empezar a que nuestros hijos entiendan los mandamientos los estatutos y los preceptos como parte de su vivencia normal es increíble como hablamos tan mal en muchas ocasiones de nuestro hermano Judá porque quizás no creen en el Mesías pero es deleitoso ver un niño de seis años que no cree en el Mesías caminar cumpliendo mandamientos porque es su estilo de vida no porque está obedeciendo mandamientos todavía no lo sabe pero él sabe y esto yo lo viví se encontró un lápiz en el aeropuerto el niño tendría seis o ocho años no descansó hasta que convenció a la azafata que dijera por el altoparlante que había un lápiz extraviado y estaba en ese counter cuando la azafata le pregunta pero por qué tanta insistencia le dice I can't take it yo no me puedo quedar con esto porque esto no es mío yo se lo tengo que devolver a su dueño porque si Hashem hizo que yo lo encontrara es porque él sabe que yo lo voy a devolver cuántas veces encontramos el lápiz en el suelo lo echamos al bolsillo y seguimos caminando y si en algo tan pequeño no somos leales realmente seremos leales en el establecimiento del reino realmente estamos nosotros listos para ir al próximo nivel cierra este estudio diciendo no eres más que como tratas a los demás especialmente al niño al animal al indefenso eso es quien eres en realidad como te comportas cuando nadie te ve eso es lo que tú eres en realidad si eres de los que necesitas gritar para ser entendido y aquí les confieso que el corazón se me puso chiquitito si eres de los que entiendes que todo tienes que alzar la voz explicar con numeritos letras hasta que te entiendan a la saciedad déjame decirte algo el eterno no necesita explicación no necesita que entiendas el eterno solamente necesita que lo obedezcas y que desarrolles la lealtad al punto de entender que legar a las próximas generaciones su bendita Torah es lo mejor que podemos hacer por ello así que hoy amada decidimos nuevamente pararnos en la brecha no cederemos el terreno olvídate por un momento de las psicologías y las negociaciones légale a tus hijos la Torah todas las instrucciones que van a necesitar para enfrentar su vida la crianza el matrimonio los problemas las tristezas y la alegría y cuídate mucho de exceder en protección por el contrario encárgate de que se hayan aprobados en cada examen que experimenten de acuerdo a los parámetros del reino y si estás viendo como yo que los tuyos no están cerca están lejos de servirles a Hashem no te canses de orar y de invertir en ellos no te canses de ministrarles el amor del padre no necesariamente con una cantaleta siéntate y escucha sus preocupaciones sus opiniones respeta su espacio pero sabes que influencialos constantemente con las actitudes y carácter del reino no los deje ni los aleje ni porque estén en vicios ni porque estén en drogas ni porque tengan una conducta que a ti te parece depravada no lo sueltes es tu hijo y tú eres quien lo defiende y quien lo representa si en este momento él no tiene un estándar inmoral para representarse delante del padre para eso eres su madre tú para eso fuiste levantada tú de entre los muertos para que vayas tú y clames al padre por él que nació de tu vientre y lo posiciones hasta que el eterno lo sane Mateo se lo digo ya mismo él la jastará de esta de esta porción Mateo 9 14 le llevan el endemoniado el hijo endemoniado se lo llevan a Yeshua para que lo sane y fíjense que en este en este momento es Mateo 9 14 en adelante le dice de qué se trata y él le dice trajeron a un niño y pronto el espíritu vino y tiró al niño en convulsiones al suelo Yeshua le preguntó al padre el niño cuánto tiempo hace que le viene sucediendo esto desde la niñez dijo el padre y a menudo trata de matarle diciéndole en el fuego o en el agua pero si puedes hacer algo ten compasión de nosotros y ayúdanos y Yeshua le dijo que quieres decir con si tú puedes todo es posible para quien tiene confianza al instante el padre del niño exclamó yo sí creo ayuda a mi falta de confianza cuando Yeshua vio que la multitud se estaba golpando reprendió al espíritu inmundo diciéndole tú ruas sordo y mudo te ordeno sal de él y nunca más vuelvas a entrar quizás tu hijo o tu hija hoy no puede pararse delante de Yeshua exclamar por su milagro pero tú sí la pregunta es tienes la fe tienes la emuna y la confianza para creer que él puede sanarlo libertarlo hoy de esa situación que le aflige que le aqueja para hacer que se enderecen sus caminos para traerlo con cuerdas de amor y no con una situación terrible ni con ni con dolor ni con ni con situaciones de corte sino con cuerdas de amor por revelación Yeshua dice que para el que cree todo es posible y creer la emuna y la confianza a una madre si sabe lo que es la emuna y la confianza cuando alberga por nueve meses en su vientre una vida que no sabe que está ahí no sabe que va a ser ni cómo va a ser pero tiene la confianza y la esperanza para esperar el momento justo y dar a luz hoy amadas nos toca parir de nuevo a la generación que dejamos abandonada nos toca literalmente cargarlos por nueve meses más en nuestro vientre y volver a darles luz porque los dejamos a la deriva hoy necesitamos que retomes tu posición y entiendas que sin ti se van a ser presas fáciles para el enemigo pero que si tú te posicionas Yeshua te dice para el que cree todo es posible amadas mujeres de valor el tiempo avanza en una forma terrible busquen ese video de Lisa del miércoles busquen los videos del pastor Gabriel véanlo no te rindas no dejes a tus hijos a la deriva supervísalos moldea su carácter más allá de golpes y más allá de castigos y reprimenda que el mundo nos quiere pintar recuerda que la justicia y la bondad se siembran en el corazón con acciones y obras de amor así que vamos a orar para cerrar en esta mañana y le decimos al padre Abba Kadoch Dios de nuestros padres Abraham Isaac y Jacob te damos gracias padre por este espacio en esta mañana donde podemos venir delante de ti para que tú hagas con nuestro corazón y circuncides padre eterno aquello que aún nos falta te pedimos padre eterno que seas tú enviando tu ángel con nuestros hijos con nuestra descendencia y que seas tú oh padre eterno levantando nuestra fe nuestra confianza nuestra emuna al standing necesario para saber que en nuestras manos está el cuidarlos el protegerlos pero más que en nuestras manos los ponemos en las tuyas para que seas tú oh padre eterno cuidándolo guardándolo redargulléndolo sacándolo de lugares donde no tengan que estar que sean hombres y mujeres de bien padre eterno que si alguno de nuestros hijos tiene alguna grieta en su carácter o hay en ellos caminos de perversidad seas tú padre eterno trayéndolos de regreso al camino a casa padre libertándolo sanándolo levantándolos padre eterno que en esos huesos secos que no te conocen pongas tú un alma pongas tú un corazón de carne le hagas tú crecer tejidos tendones y le des movilidad a ese que levantas para que sea para tu gloria y honra oh padre eterno padre gracias gracias porque podemos venir delante de ti porque no necesitamos de adivinos ni de medios en este mundo para que nos digan el futuro puesto que tú oh padre eterno ya nos has revelado nuestro futuro ya nos has hablado sobre la promesa que diste a Abraham que vimos materializada hasta Jacob ayúdanos a tener el carácter de Abraham y Sara en la espera padre eterno a no querer ayudar tus planes a entender cada proceso por el cual atravesamos y saber que todo obra para bien que podamos hacer nuestro principio hebreo también esto que yo no entiendo tú lo vas a usar para bien también padre eterno esto que está pasando que me contraria que me provoca incertidumbre que trae en mi ansiedad que trae en mi depresión que trae en mi dolor también esto tú lo vas a usar para gloria y honra de tu nombre padre ayúdanos a entender como mujeres de valor que fuimos escogidas diseñadas por ti padre eterno para albergar los sueños de los que están alrededor de nosotros renueva nuestra fuerza como de luna nueva a luna nueva renueva el tejido interior de nuestro vientre padre eterno haz que se renueve también nuestra mente nuestro entendimiento para que estemos fértiles para albergar los sueños de aquellos a los que amamos guarda nuestros esposos guarda nuestros hijos envía un esposo aquella que está esperando por un esposo digno de ti padre eterno envía hombres de la Torah a estas mujeres que esperan míralas de nosotras que aún esperan concebir un hijo en el mundo natural y envíale padre eterno para que su vientre sea fértil y pueda concebir los futuros profetas evangelistas y sacerdotes de esta nación padre que no cesen nuestras mujeres de parir que no dejen de nacer hombres y mujeres que vivan conforme al convenio y que sean los responsables de legar a las futuras generaciones pues mientras el cielo y la tierra no pasen tu palabra y tus promesas no pasarán y queremos afirmarlas en nuestra vida sabiendo que podemos vivir el cielo en la tierra una vida plena aún en circunstancias adversas sabiendo que tú nuestro Dios mi camoja quien es como tú el único perfecto en batalla el que abrió el mar y los hizo cruzar en seco nadie es como tú o Yahweh y a ti en el mérito de Yeshua nos acercamos sabiendo que harás protección y enviarás respuesta a nuestras oraciones amén y amén Shabbat Shalom nos vemos ahorita las que vemos en casa Israel y a las demás nos vemos el próximo sábado Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom